Deme un trago que quiero tomar Queridos compañeros A su salud me quiero emborrachar Aunque se encuentren lejos Deme un trago que quiero tomar Queridos compañeros A su salud me quiero emborrachar Aunque se encuentren lejos Tráigame otra botella Que yo la pago Me sé si me emborracho Por él es porque mucho La quiero Tráigame otra botella Que yo la pago Me sé si me emborracho Por él es porque mucho La quiero No es el primero que por un amor Llega la borrachera He visto a muchos que por la pasión A las perdiciones llegan No es el primero que por un amor Llega la borrachera He visto a muchos que por la pasión A las perdiciones llegan Tráigame otra botella Que yo la pago Me sé si me emborracho Por él es porque mucho La quiero Tráigame otra botella Que yo la pago Me sé si me emborracho Por él es porque mucho La quiero Es porque mucho La quiero Tráigame otra botella Que yo la pago Me sé si me emborracho Por él es porque mucho La quiero Una vez que túla La Александra Es porque se me emborracho No vayas Laatur Yo la accompanied La naturale Gracias por ver el video.